Hola, hola, ¿qué tal? Amigos, bienvenidos. Hoy juega San Lorenzo, sacate la venda de los ojos que tenemos buen fútbol. Mentira, la verdad. ¡Qué garrón! Hoy, por suerte y gracias a Dios, es el último partido de San Lorenzo en el semestre y se termina la tortura. El ciclón tendrá que viajar a Chile solamente para cumplir con el calendario y se va a enfrentar hoy, 9 y media de la noche, a Huachipato. Un partido que solamente le sirve a Rosario Central para asegurar la clasificación y a nosotros para ver el partido homenaje de Colochini y despedirnos de él. Los Romero, mientras tanto, en Paraguay. Mirá la lista de concentrados, qué linda se ve. Es para pegarse un tiro. Pero podemos hinchar por Arsenal, ojo, ¿eh? Vamos a Arsenal, que todavía tiene chance de clasificar. Así que mañana creo que tenemos que estar todos en la tribuna del Arce, que tiene chances, no así como Marcelo Tinelli, que ya se lo fagocitaron el Doctor Corazón y los amigos de Masterchef. Te tienen de nieto, parece San Lorenzo Huracán esto ya. Pero bueno, volvamos a San Lorenzo, porque ciclón enfrenta a Huachipato y la formación, de verdad, te puede dar dolor de estómago. Así que yo la tomaría y la vería con una hepatagia y una buscapina al lado, porque te puede caer bastante mal. Veamos. Unos momentos después. San Lorenzo tiene un mundo de bajas. Y primero quiero que veas con lo que había el equipo que propuse yo. Este es el mío. Torrico, Luján, Flores, Gattoni, Nico Fernández, Juli Palacios, Gordillo, Rosané, Ramírez, Sequeira y Huita Fernández. Y ahora vamos a ver el que propuso el Pipi Romagnoli, que invoca a un homenaje o partida de despedida de Colochini, que es Torrico en el arco, Salazar, Flores, Gattoni, Colochini, Nico Fernández, en el mediocampo, Juli Palacios, Gordillo, Sabela, Sequeira y Huita Fernández. Hoy, a las 8 de la noche, el último vivo. Capaz de el año, no te lo podés perder. Hoy en vivo acá en este canal a las 8 de la noche. Y ya que estás, suscríbete en vivo porque es completamente gratis. Y en los comentarios quiero que me digas, ¿qué equipo te gustó más? ¿El del Romagnoli o el mío? ¿El de Romagnoli o el de Musu DT? Dejalo en los comentarios y no te olvides de suscribirte. Ahora veamos, ¿cómo se va a formar? ¿Cómo se va a parar el once de Romagnoli? Porque yo me imagino un 5-5 muy defensivo. ¿Qué diría el Romagnoli futbolista, el que jugaba de enganche y la rompía toda? Si vería que hoy el Romagnoli DT para un San Lorenzo con línea de 5. Tres equipos armaste Romagnoli, todos con línea de 5, todos defensivos. ¿De quién habrá sido la idea? No lo sé, pienso en voz alta y la verdad no se me ocurre que un enganche arme un equipo sin enganche y con tantos, tantos defensores. Pero bueno, dejemos de lado esto. Hablemos de otros temas importantes como la salida de los Bauer, Rosané y demás. Ahora, dejando de lado también a los imitadores, quiero hablar un poco más en serio y ahora sí dar la cara y que tratemos de entender por qué no están los Bauer, por qué no está Rosané y por qué están Melano y Trojanqui concentrados. Hay mucho para entender. Ahora quiero hablar un poco más en serio de una dicotomía que, a ver si ustedes me pueden hacer entender. Los hermanos Bauer no concentran, sobre todo Mariano, porque no van a renovar su contrato y en teoría se van a ir de San Lorenzo. Quedan libres en junio y son libres de negociar con el club que quieran. Colochini y Salazar se van a ir de San Lorenzo y quedan libres en junio. Sin embargo, son titulares. ¿Por qué? Con unos se toma un camino y con otros algo completamente diferente. Parecerá ser que siempre somos malos con los pibes. Segundo punto. Esto es claramente un partido homenaje para Colochini. Y es el partido homenaje que se merece. Con la cancha vacía, en Chile, eliminados, un partido horrible que nadie quiere jugar. Ese es el homenaje que te mereces, Colochini. Y por lo único que me alegra que juegues es porque pinta tu segundo ciclo de San Lorenzo este partido homenaje que vas a tener. Y ahora, hablemos de Rosané. Juegan, la verdad, un equipo recontra lleno de juveniles, más allá de Colochini en el fondo, con mucho futbolista que casi no tuvo minutos. Y Rosané, que venía jugando bien, no está. ¿Por qué juega, por ejemplo, Sabela y Noel? ¿Por qué Gordillo y Noel? ¿Por qué Noel con Gordillo? ¿Podrían jugar los dos juntos? No lo entiendo. ¿Por qué salió Rosané? Y yo acá tengo una teoría que va a parecer en joda, pero con el tiempo empiezo a pensar que esto es en serio. Creo que está castigado por jugar bien. Creo que está castigado por correr. Por hacer la diferencia. Y hasta quizás por haber dejado, humillado y expuesto al Torito Rodríguez. Y lo digo en serio. Repasemos, pensemos un poco de memoria. No tengo anotaciones, nada. Gaich, jugó bien. La rompían la selección, no lo ponían. Juli Palacios, entró, anduvo bien. Casi lo mandan a préstamo a talleres. Ahora pasa esto con Rosané. Y si pienso más ejemplos, lo va a ver. Mariano Peralta Bauer, entró, hizo dos goles en tres partidos. De golpe lo sacan en dos entretiempos y no lo ponen más. Hay ejemplos de todos los colores. Pareciera ser que te castigan por jugar bien. Pareciera ser Gattoni. Anduvo bárbaro con Soso. Y le traen a Braguiri para taparlo. Y después bajó el nivel, obvio. Después, generalmente, van a bajar el nivel a Rosané. Si no lo volvés a poner. Y lo metés en dos meses. Sin continuidad. Capaz que te jugó un partido mal. Y dicen, ah, ¿viste por qué no jugaba? Y sí, obvio. No van a jugar bien nunca. Si cuando tienen un par de... Un puñado de buenos partidos. Tu resolución es sacarlo. ¿Por qué salió Rosané? No lo sé. ¿Y por qué no juega hoy? Que hay tanto recambio. Y que encima planteaste un equipo recontra defensivo. ¿Qué te cambiaba? Ponelo. Dale continuidad. Que juegue al lado de Gordillo. Que capaz eso lo va a liberar incluso para atacar un poco más. Porque se nota que tiene condiciones. Capaz que eso es lo que no quieren. No quieren que nos demos cuenta que el pide bueno. No quieren que nos demos cuenta que nos tomaron por pelotudos. Diciéndonos que la única opción en el mediocampo era el Torito Rodríguez. Juega porque no hay otro. Juega porque no hay otro. Mentira. Monetti juega porque no hay otro. Mentira. Mentira. Salazar hoy juega porque no hay otro. Mentira. Tenés a Agustín Peralta Bauer. Tenés a Rufino Lucero. Otro que queda libre y no puede jugar. Pero queda libre Salazar y sí puede jugar. Y tenés a Luján. Otro buen lateral de la reserva. Que está concentrado. Ponelo a Luján. No jugamos por nada. No jugamos por nada y vamos a Chile con línea de 5. Vamos con Corochini que está retirado. Que está cobrando una jubilación de privilegio en San Lorenzo. No jugamos por nada y vamos con línea de 5 en el fondo. Y con 5 mediocapistas casi. O con 4 mediocapistas y un media punta. Porque Uvita no es 9 de área. Vamos sin 9 de área. ¿A qué vamos? Ponelo al pie de Galván. Qué sé yo. Y si lo vas a poner a Uvita. Ponelo como te propuse yo al principio. Con Sequeira más de enganche. Con Rosané. Y con Ramírez. ¿Por qué no juega Ramírez? Con esto quería terminar. Pareciera ser que hacemos todo a propósito. Si está vendido. Díganlo. Y si el objetivo es venderlo. Blanquéenlo. Díganlo. La verdad es que el equipo está mal. Y queremos que Ramírez y Rojas son dos jugadores. Con vidriera. Y el objetivo es darle salida para alivianar las arcas del club que nosotros mismos destruimos. Blanqueen la situación. Prueben con decir la verdad de una vez por todas. Termina el partido. Nadie se va a dormir. Porque obviamente también va a haber pospartido. No sé que puede salir de ahí. Así que atentos. Pero bueno. Nos vemos esta noche. Hasta luego. Gracias.